muy buenas a todos gente cómo están bienvenido a otro vídeo para el canal bienvenidos a cartegolfari1 en el día de hoy les traigo una partida con lanzabaya ya saben un personaje que uso poco y nada por el tema del daño y eso y bueno la partida estuvo interesante y la quería traer acá en forma de vídeo así que ya saben lo que digo siempre apoyen el vídeo con un buen like suscríbase al canal activen la campanita si youtube avisa cuando subo vídeo y hago directo y también estoy haciendo directo en twitch así que si me quieren buscar ahí el canal se llama exactamente igual perdón así que nada lo dejo con la partida hasta luego tendrá ataque de área y todo pero me llame es como un niñ... gg me gustaría saber dónde está el teleporro acá qué hace lore qué raro es como si no hubiese nadie es corta distancia con esta mano es la lanza roca de g1 para mí la lanza roca un poco mejor la persona te lo jaja eh ya voy 3 muertes Voy a esperar a que pulsa acá Hay que bajarlo ¿Dónde está? No sé dónde está He escuchado el radar pero... Bueno, se cortaron los zombies Estaban como dormidos A ver A la mierda ¿Cuál te gusta más el Garden? ¿1 o el 2? Me gusta más el 1 Así que el 2 tiene como un par de personajes más El tema que me incomoda un poco del 2 Es que los mapas se hacen larguísimos, loco No había necesidad de hacer tan grandes los mapas Acá tiene el respawn acá al lado Hace el respawn acá Y ya tiene la zona acá para defender Y en el caso de los zombies tienen el respawn allá Y ya tiene la cosa para atacar acá Es cerca En el 2 lo hicieron grande al pedo No estoy diciendo que sea malo No estoy diciendo que sea malo O sea, para mí me... Es medio aburrido A veces el 2, claro Cuando te queda muy largo el mapa No, además el 2, cualquiera Acá no es patineta ese Acá no es patineta ese Acá no son más... Además fíjate ellos La zona del respawn de ellos es ahí Y acá ya tiene la zona de ataque En el 2 tener el respawn allá En aquella casa más o menos Y tener que recorrerte más o menos 5 2 o 3 kilómetros para llegar ahí Con él Por eso me ve más incómodo el 2 A ver, no está mal Pero tampoco... No había necesidad de hacer los mapas tan... Tiene el teleport de acá al lado o de este lado No, acá al lado... Acá raro... El 4-0 El 4-0 es repetitivo también El 4-0 es repetitivo también Está regalado, si Por ejemplo, los Battle Roya Los Battle Roya a mí me parecen Contra Repetitivo Más mal poder Pum, te matan Al lobby Pues va a cagar la partida Por ejemplo, estos son diferentes Acá te matan Podrás hacer Spawn Tenía varios personajes Se te buguea el audio Por lo menos te entretenía ¿Qué opinas del guy? Eh... Más o menos No juego poco No juego nada Para guy no juego nada He jugado la variante más Para pobre de Que el tumble guy Esa sí lo juego Arriba, me dijeron Bueno, mata Más o menos Ahí voy a matar Aquí hay un francotirador El día Okジera Muy injuredo Chega Ahí voy a matar vigilante Y a ver No tira no tira Ya voy a matar Es roaming Lo hombre No tira va al ¿Qué Ya lo leo gente que estoy super concentrado Que saben que los últimos segundos son mas complicados GG Buenisima Subtitulado por Jnkoil